Ante el incremento de las peleas callejeras en donde se ven involucrados estudiantes de diversas instituciones educativas de Pueblo Viejo, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos del Menor y el Adolescente exhorta a los padres de familia para que mantengan un control estricto sobre sus hijos. Gustavo Vargas Trujillo, titular de esa dependencia del DIF municipal, externó su preocupación por estos hechos que han ocurrido recientemente. Precisó que sostuvo un diálogo con algunos padres de familia, a quienes pidió que sean más enérgicos con sus vástagos para que en un futuro no se involucren en problemas mayores. Explicó que cuando un adolescente incurre en un hecho delictivo, es enviado al Centro de Atención y Corrección ubicado en Palmazola, del municipio de Alto Lucero, Veracruz. Sí, efectivamente, a últimas fechas se han suscitado casos de riñe entre alumnos de las instituciones educativas aquí en la zona. Lo que nos ha preocupado mucho, en virtud de que esta Procuraduría siempre está velando por los intereses y la seguridad de los niños, de las niñas y adolescentes. Entonces, pues, a mí me queda hacerle un llamado a los padres a fin de que exhorten a sus hijos de moderar su conducta, de, pues, prácticamente de emplear los valores primordiales de un adolescente, el diálogo, la prudencia, entre otros valores, porque si bien es cierto de que se llegan al calor de la riña, se llegan a lesionar, sí, algún adolescente, pueden ser sujetos, sí, de derecho. De hecho, a las personas les comento de que hay un centro de internamiento juvenil en Palmazola, municipio de Alto Lucero. Hace como dos años allá fue para un adolescente que no era estudiante, no pertenecía a la graya estudiantil, pero allá fue a parar. Afortunadamente, intervenimos nosotros y, este, lo rescatamos del centro de internamiento juvenil. Lo que no queremos es que pase otra situación igual. Noticieros, Canal 26.